Buenas, a partir de este vídeo vamos a iniciar una serie de vídeos con el objetivo de aprender a manejar el programa de contabilidad que vamos a utilizar en este año y también en segundo en contabilidad fiscalidad. Se trata de un programa que se llama Gestión MGD. Bueno, lo primero quiero agradecer a su creador que es Jesús Martínez, bueno, agradecerle la obra que ha hecho porque de verdad sé que son muchas las empresas que están trabajando con esta aplicación, con este programa de contabilidad que me parece fantástico. Habiendo trabajado con otros programas como, por ejemplo, Artifisa, Contasol, el A3, incluso, de hecho, trabajo con el A3 también, ¿no? Gestión MGD siendo gratuito, completamente gratuito y sin ningún tipo de ánimo de lucro por parte del creador, me parece increíble. O sea, un trabajo tremendo, formidable, no hay palabras para agradecer ese programa tan increíble. Pero yo a nivel particular, a nivel personal, con contabilidades, yo lo utilizo y lo he utilizado desde hace muchos años y es fantástico, ¿vale? La principal ventaja es que es gratuito, o sea, vais a poder trabajar con él en vuestras casas, con ordenadores y también es con el que trabajamos en el instituto, ¿vale? También damos de Contasol, ¿vale? Porque es bueno que veáis más aplicaciones y que aprendáis las distintas filosofías que hay a la hora de manejar un programa de contabilidad. Pero sí os tengo que decir que este programa es increíble y lo mejor es que os permite trabajar con varios ejercicios, no tiene esas limitaciones que tiene Contasol, que sí también es gratuito, pero de un ejercicio a otro, de un año a otro cambia la versión y ahí hay que pasar de una versión a otra, en fin, eso ya es un poco más tedioso, que es normal. Son programas que al final son empresas grandes que necesitan también obtener dinero para mantenerlas, es cierto, es comprensible, ¿no? Pero bueno, este programa es increíble, es fantástico. Ya digo, el A3, que para mí es el Rolls Royce de los programas de contabilidad, es algo tremendo, tiene un coste muy elevado, pero para una, no digo pequeña, sino para una mediana empresa o gran empresa es increíble, ¿vale? Pero para una pyme pequeña de empresa, no pyme, sino más que nada pequeña, que es la inmensa mayoría de las empresas, para autónomos, para... Este programa de gestión MGD es increíble, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a trabajarlo. Yo crearé una lista de reproducción que se llamará, pues, gestión MGD o manual MGD para mis alumnos. Y ahí voy a ir indicando cómo vamos a ir, cómo se maneja, cuál es su filosofía. La idea es que todos los ejercicios que estamos trabajando, ya sea el bestia, ya sea el infierno, el año que viene, también, todo el ejercicio, se van a trabajar siempre bajo un programa de contabilidad, porque el objetivo siempre es, llegado a este punto, tercer trimestre de proceso integral de la actividad comercial, y de cada año que viene, empezar ya a ir poco, a dar otro pasito más, a acercarnos al mundo de la realidad, al mundo real, en el que se trabajan con facturas y con programas de contabilidad. Nada de papel. El Excel sí, por supuesto, ¿no? Pero a la hora de llevar la contabilidad, no. Lo llevamos a través de estas aplicaciones de contabilidad. Entonces, esto va a ser un pasito más. También vosotros, cuando empezáis a ver que estáis trabajando con un programa de contabilidad, pues, eso parece que no, pero dicen, hostia, esto ya parece que es serio, ¿no? Sí que es serio, es bastante serio. Es una formación, de verdad, la que estamos intentando daros, como me atrevería a decir, incluso superior a la formación universitaria. A ver, pues, salvando las distancias, ¿vale? En lo que vais a terminar aprendiendo, toda la parte práctica de un trabajo administrativo, yo pongo la mano en el fuego y digo que es muy superior a la universitaria. De hecho, ya iréis a la universidad y me lo contaréis, como me comentan los alumnos de diferentes promociones, que seguimos en contacto y que nos van contando. Si es cierto, la universidad, bueno, enseguemos otro tipo de cosas también muy importantes, pero en lo que respecta a una empresa, al trabajo diario de una pyme, de verdad que vais por una senda y por un camino muy bueno al haber hecho el ciclo formativo superior en administración y finanzas y si previamente habéis partido de un grado medio, vuestra formación, la verdad, está siendo bastante buena. De verdad, creedme, ¿eh? Se está trabajando muy bien en la formación profesional. En Adra, en Almería, en Andalucía y en España, ¿vale? O sea que, bueno, animaros y no decaigáis porque sé que también son dos años, son durillos, el segundo es muy duro, pero lo que se aprende es, bueno, a ser un profesional de la administración en general, ¿vale? Y la verdad es que eso para abrir los caminos en el mundo profesional es muy importante, de verdad, creedme. Bueno, mira, ¿cómo vamos a trabajar? Vais a descargaros el programa de la siguiente manera. Entrando en el buscador vais a ir a gestión, ponéis gestión MGB, ¿de acuerdo? En gestión MGB aparecen varios, el primero que pone CiberConta lo voy a abrir, ¿vale? En una pestaña nueva. Esta es la página oficial, ¿vale? Del creador Jesús Martínez, fantástico, chapó, no hay palabras para describir cómo este hombre ha creado lo que ha creado. Una bestia de programa, ¿vale? De verdad os lo digo. ¿Vale? Aquí tenéis, pues, introducción característica importante que quiero hablar. Quiero comentaros lo siguiente, a ver si veo requisitos técnicos. Mirad, esto es un programa para Windows, ¿vale? Trabaja perfectamente Windows 7, Windows 10, pero, ojo, en Linux, en Linux, si trabajáis con un Mac, en iOS o Linux en general, vais a tener que crear, instalar un simulador de Windows e instalarlo ahí. Wine, vino, WINE, en Linux es el, digamos, el simulador de, un simulador muy bueno que simula lo que es un entorno de trabajo de Windows, ahí podéis instalarlo. Algún alumno en mis clases lo ha hecho de esa manera para instalar Contasol. Contasol requiere mucho, tiene más requisitos, muchísimos requisitos que gestión MGD, con lo cual, este iría mucho más suelto en ese ordenador, ¿vale? Pero con Wine se puede simular Windows e instalar esta aplicación, ¿vale? Aparece, bueno, contactar con el autor, manuales de iniciación, muchas cosas, ¿no? Un mini tutorial muy bueno también de cómo hacer las cosas, pero bueno, siempre va a ser mejor hacerlo de forma visual o de forma gráfica a través de vídeos porque vais a ver, yo voy a ir exactamente a lo que vais a necesitar para realizar los ejercicios de contabilidad en este primer curso y en segundo, ¿no? Entonces, por eso la idea es de hacer estos vídeos y ir poco a poco, pues, creando como una especie de manual, audio manual, ¿no? Digamos. Y que os ayude también a manejarlo. Más enfocado siempre a mis alumnos, evidentemente, ¿no? Pero bueno, también siempre hay gente por internet que ve los vídeos y, oye, pues, también le puede ayudar. Me parece fantástico, ¿no? Todo sea, pues, ir todos juntos hacia la formación, apoyar la formación. Es necesario, ¿no? En este mundo tenemos que trabajar todos por crear profesionales y por mejorar el mundo, en definitiva, ¿no? Cada uno en la parte que nos toca, evidentemente. ¿Vale? Mirad, aquí aparece la descarga de los ficheros, actualizaciones, última hora, novedades, ¿vale? Mirad, en aplicación base, ¿vale? Aparecería la última versión del programa. Ahora, aquí, no sé por qué últimamente cuando pinchas aquí o pincha en este, que es el ejecutable, no te permite descargarlo. No sé qué ocurre con la página. No pasa nada, mirad. Si cuando pincháis aquí, en donde pone la versión, fichero a copiar, no podéis, os voy a decir cómo tenéis que hacerlo. Importante, mirad que pone también versión portable. ¿Por qué? Porque también permite, esta versión permite, tampoco me deja, pero ahora voy a decir en la otra pregunta para poder descargarlo, ¿vale? Pero permite instalarlo en un pen o en un disco duro e ir con ese disco duro, con el programa y trabajar con el disco duro. También lo permite, o sea, la idea es maravillosa, fantástica, ¿no? Bueno, ya veis que no puedo, pincho, pero no hace nada en el navegador. No sé si es que hay algún problema en el... Ya me ha pasado de hace unos días, ¿no? Lo intenté hacer y no... Pero bueno, si os vais al navegador y en vez de dar a gestión MGD, ciberconta, le dais a la segunda opción que pone gestión MGD, descarga de la aplicación ciberconta, ¿vale? Ahora, esto lo voy a cerrar. Ahora, ese directamente me lleva a esta página y sí me lo permite, fijaos, descargar, copiar este archivo, ¿vale? Ya me lo permite, ¿vale? Es la opción que me permitiría descargarlo. Bueno, nos vamos al escritorio, lo dejo ahí. Y la versión portable igualmente también la voy a descargar, ¿vale? Por si la quiero instalar en un pen. Bueno, es otra opción, ¿vale? También. Perfecto. Yo ya lo que he hecho ha sido descargarlo al escritorio, ¿veis? En mi escritorio. Y aquí tengo el programa MGD y la versión portable. Bueno, ahora tan solo tendría que instalarla. Mira, yo ya la tengo aquí instalada, pero como tengo una partición del disco duro, lo que voy a hacer es instalarla en una partición aparte, ¿vale? Por ejemplo, en esta que es la B, la unidad D, para que veáis un poco el proceso de instalación, que es muy, 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 muy simple. A ver, no es tan simple como instalar una aplicación en un móvil, que es lo que mejor domina. Es que es darle un botón y ya está. No hay que darle varias veces, pero sigue siendo muy simple, ¿vale? Mirad. Vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Y aquí, bueno, vamos a poner aquí, por ejemplo, mirad, esto yo lo hago, pero porque ya lo tengo instalado y tengo que irme a otra partición del disco, ¿no? Voy a poner MGD, ¿vale? Y lo meto aquí dentro y hago aquí la instalación, ¿vale? Luego la borraré porque realmente no me... No, no, no. Ya lo tengo instalado, ¿vale? Para instalarlo, doble clic, ¿vale? Vamos a ejecutar el programa. Fácil, ¿vale? ¿Quiere dar permiso? Sí, voy a dar permiso para que se produzca el cambio. Y me dice, oye, ¿qué es? ¿Un usuario antiguo o uno nuevo? ¿Vale? Pues vosotros seríais uno nuevo. Vais por primera vez a instalarlo, ¿no? Vale. Siguiente, avanzada, se instalará por defecto. Perdón, normal. Y avanzada, se podrá escoger la unidad. Mirad, vosotros tenéis que escoger la normal. Yo voy a coger la avanzada porque yo ya lo tengo instalado en la unidad C y quiero estar en la unidad D. Por lo tanto, yo quiero escoger la carpeta donde quiero estar en el programa. Me seguís, ¿no? Es importante. Vosotros ponéis normal porque en vuestro equipo no lo tenéis instalado. Yo pongo avanzada, ¿vale? Y yo digo ahora que, bueno, acepto la licencia. Es una licencia del programa. Podéis aceptarla sin problema, ¿vale? Y ahora me dice a mí, ¿en qué carpeta? Bueno, yo quiero, no en la unidad C, si ya lo tengo yo instalado. Me voy a examinar y voy a buscar la carpeta donde yo quiero. Yo no quiero ir a la unidad C, yo quiero ir a la unidad D. Le doy la D y dentro de ella quiero ir a Cris, ¿vale? Y a MGB, la carpeta que he creado. Vale. Ahí quiero instalarlo. Perfecto. Es para que no me pise el otro programa, que tengo ya bastantes contabilidades ya hechas, ¿no? Le doy a siguiente. No problema. Instalo. Vale. Me lo voy a instalar, ¿veis? En esta misma carpeta que tenéis de fondo. En la unidad D. Vosotros ya sabéis. Usuario nuevo. Vamos a terminar y lanzar el programa. Finalizamos. Y el programa se lanza. Oye, ¿queréis que haga cambios? Sí. Podéis confiar en él. Ya se ha abierto. Así de simple. ¿Veis cómo se ha hecho? A ver, los que hayáis hecho instalaciones de otros programas, tipo Contasol, tipo Aplifisa, tipo... No es tan sencillo. Hay que, incluso en la instalación hay que parametrizar más cosas, ¿no? Bueno, también son programas mucho más completos en el sentido de que tienen que comunicarse con Hacienda para poder mandar modelos de impuestos. Son muy complejos a nivel de programación. Por lo tanto, es lógico, ¿vale? Por esto, esa parte no la tiene, con lo cual se facilita, se simplifica todo. Bueno, es normal, ¿vale? La información se ha ejercido de forma automática, que todos los días de la primera vez se ejecute el programa, se abra, pim, pim... Vale, vale, le damos a aceptar. Y fijaos. Por defecto te aparece una empresa ya creada, que es un caso práctico, que es, bueno, pues, un ejercicio ya hecho y resuelto. Y donde podéis también ver cómo se hacen asientos, probar o también eliminarlo, ¿eh? Podéis borrarlo directamente, por si yo la ahorro, porque, bueno, ya sé cómo se maneja, ¿no? Pero, bueno, es un ejercicio práctico y, ojo, es más, si os vais a la página web de CyberContact, vamos a poner gestión MGD, fijaos, esa empresa o este ejercicio lo tienen puesto, fijaos, vamos a ver. Mirad, donde pone, os lo digo, tutorial, ¿vale? Creo que es tutorial, vamos a ver en tutorial, ¿vale? Tenemos aquí enunciado, veis que pone supuesto de contabilidad y pone enunciado del supuesto y solución al supuesto. Bien, pues el enunciado y la solución se refieren a este, a Magadan, ¿vale? Que son las iniciales del creador, ¿no? Bueno, vale, pues si vosotros fuerais al enunciado del supuesto, que es en PDF, lo voy a descargar, ¿vale? Este enunciado del supuesto de operaciones, como yo también la he ido poniendo, constitución de la empresa, compras, ventas, ¿vale? Esto sería enunciados, ¿vale? Ojo, y la solución al supuesto sería la solución, cada operación contable detallada, paso a paso, cómo tenéis que ir trabajando en el programa. Viene muy completo, son 105 páginas, bueno, ahí tenéis un tiempo para poder practicarlo, pero viene también, ¿eh? Oye, vale. La instalación que lo quería yo ver en este primer vídeo, muy fácil, muy sencilla, no requiere ningún tipo de dificultad. A partir de ahora vamos a empezar a aprender cómo se crea la empresa, muy sencillo también, y cómo quiero parametrizar, donde veis parámetros, el programa para dejarlo perfecto, para poder empezar a trabajar y hacer que el programa nos lo haga casi todo, ¿vale? Casi todo. Por lo tanto, importante, ¿vale? En segundo ya sería la parametrización y lo que es la creación de empresa y la filosofía de cómo se introducen los asientos. Está muy bien, de verdad, creedme. Y a partir de eso es que vamos a trabajar con él, con lo cual, pues, hacedlo y ya veré, os va a gustar, ¿vale? Venga, seguimos con los siguientes vídeos.